Bueno, hoy ha amanecido un día maravilloso, súper azul todo, con muy poquitas nubes que ahora se han formado, pero muy bueno. Y entonces las imágenes que vais a ver después de mi charla fue un acontecimiento que surge aquí viviendo en el campo, sobre todo cuando llueve con esta magnitud. Era un día que era lluvioso y que apetecía leer, editar, música, meditación. De hecho, después de una meditación que hice con irradiación y unos ejercicios de respiración, al salir me dijo Danilo que a los peces no le llegaba agua. Y entonces pensamos que la represa de allá estaba tapada, efectivamente. Y nada, nos pusimos en mano a la obra y fuimos a arreglarlo porque ya había dejado de llover un poco. Estaba lloviendo, pero no tanto. Y fuimos para allá. Este desayuno que veis, que es leche cortada o como en España era antes, requesón, leche o mermelada que hicimos el otro día de guayaba, miel de aquí, frambuesas de aquí mismo, de arriba, que hay muchas ahora, muchísimas. Y también veis unas zarzamoras. No son iguales que la de España. Entonces todo eso con una galleta integral que he desmenuzado y me lo he jondeado, como dicen aquí. Me lo he bajado todito. Yo estoy de vago. O sea, lo que voy a hacer ahora es picar tabaco para tenerlo. Aunque me tomaré ahora un cafecito también. Ya por aquí. Y ya estamos en recolección de café. Este es nuestro café. Yo lo he recogido a medias. Significa que una persona de aquí lo ha recogido. Y la mitad para él y la mitad para mí. Este arroyo que veis aquí viene del agua que baja de la finca. Todo eso es lo que ha crecido del arroyo. Mira el cafecito, qué rojo. Qué bonito está el café. Seguimos hacia el camino donde tenemos la presa. Ahí vemos a Danilo limpiando la presa. Esa agua es la que llega a los peces y hay mucha más gente por ahí donde viven. Pero se ha tapado. Ese es el agua que está bajando. Y eso que solamente ha llovido, pues nada, un par de horas. Vamos a ver. Este es el tanque donde nosotros cogemos el agua para beber. que vemos que se ha tapado. Que el agua de aquí está tapada y se está acabando. La de aquí, sí. Eso que a lo mejor ahí también se ha atascado todo. Claro. Voy para allá a ver cómo está. Vamos para allá. ¡Guay! ¡Quita, soca! ¡Guau! ¡Epa! La fuerza del agua. ¡Guau! Nuestra pileta está tapada. La pileta del agua está tapadísima. ¡Guau! ¿Sabes qué pasa? Entonces el tubo me chupa. Y me queda pegado ahí la mano. Aquí hay un tapón. ¡Guau! 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 Esto nunca es muy bueno estar aquí. Porque cuando se deja de llover hay que esperar un rato. Porque puede criarse balsas de agua que de repente se desatascan y de repente viene por ahí arriba una ola de agua. ¡Guau! 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 Piense de qué presión que se ha ido el agua allá. Pues cuando pasas en la mano por cerca, cerca de ahí, te la absorbe. ¡Guau! 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 Ese otro palo también cayó de la tormenta esa. Pero esto fue alucinante. Ese palo de allá cayó y se clavó. Y estas piedras grandes. O sea, el poder del agua es alucinante. Lo que es que es que hay allá alucinante. Y el agua es alucinante. Y mientras más arena le sale, más carga allí. Coño. Bien, pero hay que ir adónde la hidroeléctrica también. Sí. Entonces ya, este agua ya está limpia aquí. Por lo menos ya cargará algo. Ajá. Pero después es mejor porque no crecié lo que ha hecho la cañada. Ya, ya, ya. La cañada ha crecido. Ajá, sí. Y esto que ha sido mejor que no crecié lo que ha hecho la cañada. dos horas. Eso se ha limpiado todo de allá. No te cuento si hubiera sido más dos días el diluvio. Por aquí no está cargando, eh. Esta está, no sé, está muy floja. No está cayendo. Está tapada por aquí. Voy a soplar por ahí. Esto está tapado de cojones. El agua a caer. Esto está crítico. Ha tapado de arena, como veis, todo eso es arena. El tubo por aquí. Ahora hay que quitarlo con pala. Un rato me toca a mí meterme ahí. No me he quitado. Con esto se sube. Bueno, señoras, me da una mojada ahí. Porque bueno, hemos estado quitando toda la tierra y tal, pero cuando hemos ido a poner la tubería allí, miren una mojada, miren. Tengo agua por las botas. Tengo agua por hidroeléctrica para ver si estaba atascada y desatascarla y tal, pero bueno. Ya hemos hecho nuestra labor aquí. Ya la hemos limpiado bien. Y ya. Para allá nos vamos. Ahora vais a ver los aguacates que tenemos, que hemos cogido cuando venimos por acá. Tremendo. Ya. Yo de bonito. Mi compañero de viaje. Soca. Aquí está flipando el colores. ¡Gracias! ¡Gracias!